¿Qué tal amigos de Panorama? Muchas gracias por acompañarnos y bueno pues agradecida de veras por la respuesta que ha tenido esta cápsula donde presentamos los artistas o la gente que se dedica a las bellas artes. Y bueno pues hoy me toca una ama de casa como yo, una mujer trabajadora que fue empresaria y que pues a lo largo de su vida se ha dedicado prácticamente al hogar. Ella es Verónica Padilla Reynoso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación Lore. Pero pues decirles que ella es una de las pintoras sanjuanenses con más renombre y que pues ha expuesto en grandes galerías, no solamente de México sino también del extranjero. ¿Cómo inicia Verónica Padilla Reynoso como pintora? ¿O cuáles fueron tus inicios? ¿De niña pensaste algún día dedicarte a la pintura? Mira Lore, de niña me gustaba mucho pero pues no tuve la oportunidad de entrar a estudiar ni mucho menos. Entonces, a mí me quiso dar un derrame cerebral, entonces me dijo el doctor que agarrara una terapia. Entonces yo dije, bueno, la pintura. Y me fui a clases de pintura y empecé a pintar, entonces fui viendo asociaciones y me fui metiendo a asociaciones y empecé a trabajar, a mandar mis trabajos que yo tenía. Y después de dos, tres años de que yo estaba pintando, se me abrió la oportunidad y me invitan a Colombia a exponer. Muy bien, entonces quiere decir que a Verón le da un derrame cerebral, ¿en qué año? O sea, me quiso dar, nada más se me paralizó un poco el rostro. ¿En qué año fue Verón? Eso fue en el 2016. A raíz del 2016, o sea, tienes cuatro años como pintora. Voy a cumplir cuatro años, apenas voy a cumplir cuatro años. ¿Cómo una desgracia trae un beneficio, verdad? ¿Qué ha significado para Verónica Padilla, el ama de casa, la pintura? Para mí se significa, la verdad, mucho porque el yo poder pintar y hacer una obra, no nada más es la pintura, sino que conlleva el sacar lo que trae uno dentro de uno. O sea, uno pinta y refleja el alma de uno. Para mí eso es el pintar. Pinta uno y refleja el alma de uno. ¿Cómo es el alma de Verónica Padilla, la mamá? Pues, como todas, verdad, las mamás con problemas, con alegrías, como todo, pero... Feliz. Feliz porque, la verdad, la vida me ha dado muchas tristezas, pero también me ha dado muchas alegrías. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Tres. Tres alegres. Se te cambia tu mirada. ¿En alguna de tus obras has pintado a tus hijos? No. Esta es una de tus obras favoritas, me comentaste. Sí. ¿Por qué razón, Verónica? Porque esta obra fue para ir a Colombia y me traje orgullosamente un decreto de Bellas Artes. De Colombia. Sí. Primer decreto que ha llegado a San Juan de los Lagos y me siento muy orgullosa de haber traído a mi país un decreto para San Juan. El premio, lo que yo gano no es para mí, es para todo mi pueblo. Verónica, me comentaste fuera de cámara que para ti era muy importante decirle a la gente que sí se puede y que la pintura está al alcance de todos que ser, posiblemente ser un ejemplo, tú ser un ejemplo como una ama de casa y con tan poco tiempo se puede lograr el triunfo en la pintura. ¿Qué le dices a esas mujeres que a lo mejor están en las tardas, no saben qué hacer y pueden hacer algo y a lo mejor dentro de tres años ya expusieron en Colombia? ¿En qué otros países has expuesto? Mira, he expuesto en Colombia, he expuesto en Nueva York, en el Museo de Bellón, en Los Ángeles, en Ecuador, estoy exponiendo ahorita, tengo una invitación también para la India y estoy invitada también para Francia al año que entra y también tengo otras dos obras en Nueva York. Muy bien, ¿cómo le dices a las amas de casa que sí se puede? Porque, bueno, hasta la lista está larga, hasta para recordarla. Claro, que el querer es poder y el que quiera, pues, adelante nada más es, pues, agarrar su tiempecito, ¿verdad? Como dicen que nadie nace enseñado y de los errores es de donde uno va creciendo. ¿Es una...? ¿Es caro? ¿Es caro pintar? No, no es tan caro, la verdad. Un tubito de pintura te cuesta 22, 23 pesos. El lienzo sí sale caro, pero también tú puedes hacer el lienzo. O sea, no sale caro el pintar, nada más es querer sacar lo que llevas dentro de ti. Ahorita que estamos en esta nueva forma de vivir, ¿qué le recomiendas a la gente? ¿Cómo pueden, pues, iniciarse en la pintura? Bueno, mira, ahorita, en este tiempo tenemos, la verdad, no es necesario que vayas tú a clases o que pagues. Entonces, el YouTube te da tanta información, pero yo a veces que me aturo en algo, agarro el YouTube y, a ver, esto está complicado, no sé, y ya, me saca de la duda y empiezo. Muy bien. Y no es necesario ir a pagar una clase. En San Juan, ¿cómo se te ha reconocido, Vero? ¿O cómo se siente Verónica que le ha reconocido la gente de San Juan de los Lagos? Mira, sí he sentido apoyo por parte de la Casa de la Cultura, también por la gente de San Juan. Yo cuando subo una pintura se siente tan bonito que cuando estoy en el proceso me empiezan a decir tantos comentarios tan bonitos qué es lo que te hace crecer y ser cada día mejor. Y si una obra te salió bonita, tratas de sacarla mejor. ¿Por qué? Porque tienes el apoyo de tus sanjuanenses. Se siente tan bonito cuando te apoyan y te dicen, oh, qué preciosa obra, oh, eres la número uno. ¿Tienes tus seguidores? Mira, yo no lo hago tanto porque, que digan que soy la número uno. Yo, la verdad, me gusta mucho el arte, Lore, y estoy trabajando porque se reconozca Jalisco, porque en realidad siempre donde van a trabajar todo el mundo dice, soy de México. Y Jalisco no es conocido en ningún lado. Y yo siempre que voy, siempre voy muy contenta y voy con la frente muy en alto y digo, soy de San Juan de los Lagos, Jalisco. Pero es México, sí, pero Jalisco es un estado y México es la capital. Y si todos conocen a México, yo también quiero que conozcan a mi Jalisco. Porque nosotros tenemos nuestras propias culturas, o sea, tenemos nuestra gastronomía, todo como Jalisco. Jalisco, hay que resaltar a nuestro pueblo. Y sanjuanense, ¿verdad? Pero, pues el tiempo se nos viene encima, es tan poco, es tan poco el tiempo que tienes en tu carrera, pero tan grande el recorrido que ha hecho Verónica Padilla como artista. ¿Y qué se siente ser del pueblo donde es María Izquierdo? También una pintora mexicana, jalisciense y de San Juan de los Lagos. Un orgullo. ¿Qué significa para Vero Padilla María Izquierdo? ¿Qué significa? Significa para mí, o sea, que imagínate llegar a ser como esa persona. Uf, ¿verdad? O sea que tenemos un, ¿cómo te dijera? Un ejemplo. Un ejemplo y también una talla muy grande a poder, a no derraudar, exactamente. Porque estamos en tierra de grandes pintores. Tengo dos cargos en dos asociaciones. A ver, platícame de eso. Pertenezco a la Asociación de Morales Azules y yo soy coordinadora en Morales Azules también. Y también tengo el cargo en Colombia de coordinar aquí en México. Ah, perfecto. Yo he hecho eventos en la plaza, que he tenido trabajo con Lupita, que gracias a ella se han podido hacer estos eventos. En vivo ponemos a 20 artistas a pintar en vivo, para que la gente de aquí de San Juan vea lo que es el arte, lo que es la pintura. Aparte también se conlleva ahí lo que es el arte de la pintura, lo que es la música y lo que es la danza. Interesante, en conjunto las bellas artes juntas, ¿no? Claro que sí. Se puede decir que Vero, aparte de ser una gran pintora, es una gran precursora de las bellas artes en San Juan de los Lagos. Has mencionado mucho a Lupita. Lupita, ¿qué función tiene o por qué el apoyo? Lupita es la directora de la Casa de la Cultura de aquí. Y yo como coordinación de Colombia, o sea, trabajamos juntas lo que es México y Colombia. Te lo menciono porque a veces, pues el trabajo de un gobierno a veces no se da a conocer y pues en este caso he escuchado varias veces que mencionas la Casa de la Cultura de San Juan de los Lagos. Me da gusto que la Casa de la Cultura esté haciendo su función y aunque son tiempos difíciles y estamos en un nuevo renacer, pues siga el apoyo. Pero algo más que quieras agregar, me gustaría, y no va a ser la última entrevista, te aseguro que vamos a tener más porque hay mucho tema de qué hablar. Pero queríamos conocer a Verónica, la artista sanjuanense. Algo que les quieras decir a quienes nos están viendo y no se atreven, que sí se pueden porque pues en menos de cuatro años se has logrado mucho. Pues que se conecten a los canales de YouTube y ya que se lleve a cabo esto de la pandemia, que vayan a la Casa de la Cultura. Ahorita está cerrada, pero pues no creo que dure tanto esto, ¿verdad? Esperemos en Dios. Y pueden ir a, hay muy buenos maestros también en la Casa de la Cultura y pues más que nada no te cuesta nada. Así es. Pues muchas gracias, Verónica. ¿Cómo se define, Verónica, si fueras una frase o cómo reducirías tu vida, la artista, para cerrar esta entrevista? ¿Cómo resumiría mi vida? Que vivo el momento. Vivo lo que tengo que vivir hoy y lo que vaya a vivir mañana lo dejo. Y con eso concluimos. Verónica Padilla, este, Reynoso, sanjuanense, artista sanjuanense y pues dando a conocer que sí se puede una trayectoria corta pero con grandes, grandes logros. Para Panoramas, su amiga y servidora, Lorena Herrera.